El miércoles es miércoles de Claudia Acevedo, de la psicóloga Claudia Acevedo, colaboradora, como se sabe, diariamente le ofrecemos una perspectiva diferente con psicólogos, especialistas. Y Claudia, pues, a ver, el tema es muy sensible, ¿cómo abordar desde la psicología este caso del Colegio Liceo San Agustín? Sobre todo un mensaje a los padres, a las madres de familia que nos escuchan, a los niños, vaya, a las autoridades. Entonces, nosotros hemos dado todos los frentes y vamos a seguir abordando como debe de ser, pero la psicología tiene un lugar muy importante en esto, Claudia Acevedo. Claro, fíjate, en el enfoque que yo trabajo, lo más importante siempre es la solución. Pensamos que la descripción de una situación, la descripción constante de un problema no lo soluciona. Hay personas que llegan a terapia y están repitiendo constantemente su problema y la descripción no soluciona. Siempre hay que mirar hacia dónde acompañamos al paciente a que se sienta mejor, eso es lo importante. Y fíjate, ahorita que dices, a que los padres escuchen qué es lo que pueden hacer, etcétera. Fíjate que hay muchos adultos que vivieron esta experiencia en la infancia. Yo tengo muchos adultos, te aseguro que personas que nos están escuchando aquí, lo vivieron muy en silencio. Porque muchos me llegan y me dicen, Claudia, dime, me gustan las mujeres, porque cuando yo era niña, mi primita y yo hacíamos esto y hacíamos lo otro y teníamos cinco años. Claudia, es que mi hermana y yo dormíamos juntas y entonces pasaba esto y esto. O sea, hay que entender que los niños son totalmente sensoriales y entonces ellos quieren oler, ver, tocar, chupar. Esto es un comportamiento del desarrollo infantil muy común. Ahora, totalmente no como se ha manejado la supervisión de los adultos, es la clave. Eso es muy importante que lo sepan ahorita, porque esto no nomás pasa en las escuelas, pasa en las reuniones familiares, pasa en casa de los abuelitos, cuando todos los adultos están sentados en el comedor y los niños están solos jugando. Así es como se da. Todas las personas que me lo han platicado, lo vivieron la mayoría en casas, muy pocos. En escuelas es la minoría, la gran mayoría es en casa, en reuniones, se quedaron todos a dormir en una reunión familiar. Ahí es donde pasa este tipo de conductas. Entonces, ahí es donde hay que estar súper alertas a los niños, hay que estarlos supervisando constantemente. Ahora, en el consultorio, la verdad es que yo no hablo en términos legales. Yo hablo desde el lado de la salud emocional, y nosotros más que enfocar esta parte en hacer sentir al paciente como fuiste abusado, ultrajado, lo peor, eres una víctima, esa parte no nos vamos por ese lado. Yo prefiero a una paciente que tiene decenas de años atormentada porque vivió algo así, es que ella tiene en su cabeza una connotación de esa experiencia que la hace sufrir. Entonces, me gusta mucho darles la paz de que es un comportamiento infantil que no es responsabilidad de ninguno de los niños implicados, es responsabilidad de los adultos que no supervisaron y que fueron víctimas de la circunstancia. Pero siempre es importante, de todas maneras, analizar la actitud de los padres cuando un niño te comenta esto. Es muy importante. Los niños viven cualquier trauma, vamos a llamarlo así, según los padres y los adultos alrededor lo hacemos sentir. Un niño puede sobrellevar la muerte de su mamá, un divorcio, todo lo que un niño pueda vivir según la forma en que nosotros lo hacemos vivirlo, así se va a sentir. Si tú lo haces sentir que le pasó algo muy malo, que fue una víctima, etc., así lo va a vivir. Si tú lo haces sentir que lo que pasó no fue correcto, pero tú estás para protegerlo, para sostenerlo, que no va a volver a suceder, que vas a hablar con los papás de ese niño que hizo eso para que le enseñen que eso no se hace y yo a ti te protejo y qué bueno que me platicaste, etc. Tú le transmites la fuerza. O sea, los niños tienen una capacidad de salir adelante de situaciones, porque ese tipo de situación es traumática, vamos a decirlo así, en el sentido de que el niño no la comprende. O sea, hay una revoltura de sensaciones. Por ejemplo, los pacientes que lo han vivido pueden haber incluso sentido placer, pero hay una revoltura entre eso, un placer, pero a la vez esto como que no va, como que está raro. Entonces, cuando tú le ayudas a comprender al niño que él no fue culpable, pero eso no es correcto hacerlo, bla, 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 y sobre todo lo haces sentir contenido, protegido y que como adulto tú te vas a hacer cargo. Como tú lo hagas sentir, así lo va a vivir y lo va a dejar atrás como algo de su vida que pasó y se sintió protegido y ya, así pasa. No se necesitan muchas sesiones para un niño que sobrelleve esto. Bueno, pero ¿cómo llegar para ese dominio emocional, para ese temple, para ese control emocional? Debe haber un trabajo previo de la mamá, del papá antes. Es decir, porque estarás de acuerdo que una tragedia o algo así, nadie está preparado. A la hora que te pasa, por eso nosotros decimos un análisis. Ahí está nuestro también, arroba Proyecto Puente, arroba en Twitter, arroba Proyecto Puente, arroba el Alberto Medina en TikTok, en Instagram. A ver, ¿qué harías si tu hijo le pasara eso? Qué bueno que tú nos contestas. Pero, por eso entonces tenemos que trabajar para prepararnos para la batalla que no llega. Porque estamos en el mundo y qué bueno que lo amplíes. Muy importante lo que estás diciendo. A ver, la mayor parte de eso pasa en las familias, ha pasado, pasa y va a seguir pasando. A ver, no se va a acabar. Disculpenme, estamos en el mundo. Yo ya desperté una madura después de que ya sabe que el mundo no es de caramelo. Es el mundo. Es el ser humano. Y es comportamiento humano, claro. Desarrollo del comportamiento humano, claro. Entonces, ¿cómo me preparo yo para tener ese temple? Porque a la hora que te pasas a ese acuerdo, es muy fácil decirlo. O otros pueden decir, que nos escuchan o empezar, ya, cómo son amarillistas. Ay, cómo enfada, Noelia, ya. Ay, ¿y si te pasa de ti? Porque la mamá sacó la garra. Sacó la garra de decir, oye, pues no me peló nadie, no hicieron nada, pues yo estoy defendiendo. Y gracias a la mamá estamos haciendo esto y el Poder Judicial la está haciendo. Es decir, ¿cómo prepararnos para tener una vida emocional sana? Cuando tu niño o niña te dice esto, siempre que tú pidas ayuda se te va a acuchar para que tú tengas el autocontrol de transmitirle al niño eso, ¿no? Porque obviamente como papá te súper saca de onda. Ahora, los niños, según la confianza que tengan en sus padres, se van a acercar a decir, la mayoría de los pacientes que no dijeron, eso es algo a tratar. ¿Por qué un niño sigue permitiendo que le siga pasando? Incluso tiene que ver con su propio sistema familiar, con qué pasa con un niño que tiene, o sea, que se siente seguro de los adultos que lo protegen. En cuanto algo le sucede, inmediatamente va y lo dice. Eso es un punto a tratar, por ejemplo, con la, vamos a llamarle así, víctima, que a mí no me gusta utilizar esa palabra en esta situación. Pero, pero, ¿por qué una niña sigue sin decir? ¿Por qué sigue sin comunicarlo? O sea, hay que ver qué pasa en ella, porque es raro. Incluso los niños de cinco años, yo fui 15 años maestra de niños de cinco años, y las niñas no se dejan de los niños ni de locura. Ellas son bien, o sea, de hecho son más avanzadas que los niños a esa edad. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta. Sí, lo necesario es tener una vida emocional sana, pues espiritual, o sea, reforzar esos valores para concluir. Y siempre saber que como padres, tú tienes la capacidad de que cualquier cosa que le pase a tus hijos, tú lo vas a encaminar a que lo viva de cierta forma. Si tú andas muy mal como padre, por ejemplo, los padres que se divorcian. Si ellos andan muy mal, el niño la va a pasar muy mal. En cambio, claro, no se dice que los padres no vayan a sentir nada, por supuesto, van a sentir. Pero cuando tú le transmites al niño que tú tienes el control de la situación, que no se preocupe, que él está protegido, yo me voy a hacer cargo. Ahí el niño tiene paz. O sea, si como mamá le transmito que ando muy mal y que estoy muy... A veces todavía esa parte emocional a veces hasta le afecta más que el mismo hecho. Porque el niño está conectado con las emociones de la madre y si mamá anda mal, el niño anda mal. Oh, y del papá. Pero bueno, me la debes para el próximo martes para seguir hablando. Por eso, la importancia de una vida saludable emocionalmente. Es decir, ¿por qué debemos estar preparados para las tragedias? Ah, ok. O sea, es decir, es que estamos en el mundo. Entiendan, el mundo te va a quebrar, nos va a quebrar. Nos vamos a llevar desilusiones, vamos a llevar esas situaciones. Y diremos, ¿por qué la importancia de estar fuertes emocionalmente? Ok. ¿Si te parece? Muy bien. Porque venías tú preparadas para eso. Muy bien. Para enfrentar esto. Ok. Porque estás de acuerdo, vamos a enfrentar esto, vamos a enfrentar otras cosas, vamos a enfrentar bullying, vamos a enfrentar el mundo. Ese es el mundo. Pérdidas, cambios de situaciones. Pérdidas, cambios. Contratiempos. ¿Cómo estar para llegar a eso? Pues tienes que tener un trabajo emocional y por eso la importancia de la salud emocional en estos tiempos. Claro. Seguimos con el tema. Muy bien. Gracias. ¿Dónde te puedes seguir? En Cloud Psicóloga, en Instagram, con KD Quilo. Ahí están todos mis datos. En Instagram y en Facebook. En Facebook, psicóloga Claudia Severo. ¿Qué opina usted al respecto? Volvemos con este caso. Seguimos. Ahora voy a hablar con lo que está sucediendo en la comisión. Un caso de discriminación porque están sucediendo violaciones a los derechos humanos. En la comisión estatal de derechos humanos.